Lo del coche es mágico. Cuando encendemos el motor, empezamos a movernos, se queda dormido enseguida. Es algo que hacía siempre mi padre con mi hermano pequeño y no fallaba nunca. Es algo que hacía siempre. Trabajar en este tipo de proyectos con tiempos de desarrollo tan largos nos plantea un reto no solamente tecnológico, también creativo. Hemos creado una cuna que conectada a un coche a través de una app nos facilita nuestro día a día. La aplicación registra todos los movimientos del vehículo. Así podemos reproducir de manera exacta en la cuna los trayectos que hacen dormir a tu bebé. Una conocida marca de automóviles. Cuando tienes un niño, la más rápida de esperar a dormir a veces es hacer el movimiento de tu bebé dentro de tu coche.